La vida sobre ruedas o acaban Esta es una canción de Cristóbal Fones La escuché ahorita y desde que la escuché Me gustó el mismo que lleva con la guitarra Vi que los acordes son fáciles Mi, si menor, dos, re Es prácticamente un círculo La voy a tocar Para mostrar los acordes Para que los que les guste se la aprendan La voy a empezar otra vez Empieza en mi menor Repite mi menor Do mayor La menor Re Y menor Estoy repitiendo Estoy repitiendo Árbol entre los árboles Me callo y oigo Cómo se acerca tu venida Ahora cambia Dos, tres, dos, tres, dos, tres De nobre y de medida Tueño del credo que te doy pasa Yo lo loco de la esperanza De la vida Si me lo da A las ocho del reino diferente Repite Voy amando unas cosas y la gente, ciudadanos, de todo y extranjero Y me llaman un vasco, un abismo, mientras cruzó las sombras guerrillero Del mundo de la iglesia y de mí mismo Del mundo de la iglesia y de mí mismo Del mundo de la iglesia y de mí mismo Cuanto menos te encuentro más diario Y de estos dos, de nombre y de medida Dueño del miedo que te doy pasando Vivo de la esperanza de tu vida Si, no, la menor, re, pi, sigue y se repite Cuanto menos te encuentro más diario Y de estos dos, de nombre y de medida Dueño del miedo que te doy pasando Vivo de la esperanza de tu vida De tu vida Ese pedacito lo hace Te, te tu vida, torrela sin mí, te tu vida, te tu vida. Te, te tu vida, te tu vida.